23 Quizás si te llamo una vez más Será para desearte Toda la felicidad que este mundo pueda darte No te guardo rencor Todas las historias tienen un final Hay unas felices, hay otras bien tristes Pero tarde o temprano se acampará bien Los golpes de la vida suelen enseñar Que hay una herida tras de otra Es también si te equivocas Y al final todo se trata de aprender Más allá de hacernos daño De mentira y de desengaño En el juego de la vida siempre hay algo que perder Y tu boca con la mía No sugero comprender Hagamos como si nada Y empecemos otra vez Para que seguir forzando Y tratarnos como extraño Entre el cielo y el mar Cuando se suele saber Lo mejor que puede pasarnos Es llevarnos bien Es llevarnos bien Y no seguir nacimando Una historia del ayer ¿Cómo? Porque tú sabes que lo de las mujeres no tienen nombre Cuando ella quiere Cuando ella quiere se comen a los hombres Y yo no sé lo que nos pasó Y yo no sé lo que nos pasó No, 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 no Pero con este tiqui 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 taca Ahí se tiraron hasta la butaca ¡Sí! Pero qué clase de talla ¡Hé! ¡Qué lindo! ¿Y qué pasó? ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? Digo, la salla al pantalón Ay papi, no te quiero Toma mucho ron ¿Y qué le digo? Digo, patalón a la salla Tú andas pasadas Pasada de la raya ¿Y qué le digo? Digo, la salla al pantalón Tú quieres gozar más que San Gozón ¿Qué le digo, digo, patalón a la sala? Ay, mami, yo me voy ¿Quiere que me vaya? ¿Qué le digo, digo, patalón a la sala? ¿Qué le digo, digo, patalón a la sala? Ven, vaya ¿Qué le digo, digo, la sala al pantalón? ¿Y qué? ¿Qué le digo, digo, patalón a la sala? ¿Quiere todo mundo conmigo, calzando hasta afuera? Eh, ya llegó la nueva era ¡Qué fuerte! La pareja no tiene compasión ¿Qué, qué, qué? Que cualquiera, con cualquiera Repítete coro, que se pega, se pega ¡Eh, ah! ¡Oh, fulón! Ya llegó la nueva era La dicha que nuestro señor nos dio La pareja ya no tiene compasión ¿Qué, qué, 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 qué? Que cualquiera, con cualquiera ¡Apulungo! ¡Acaqueñangue! 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 ¡Acapa su casa! Yo me dije, Saina, por favor, no te vayas ¡Ja! Saina dijo, me volví ¡Acaqueñangue! ¡Acao, que el hombre! ¡Tú sabes lo que pasa! Yo me dije, Saina, por favor, no te vayas Que no supo y no valora lo que tienen en sus casas ¡Saina dijo, me volví ¡Acaquitá! ¿Qué, lo dice, Papagocio? ¡Papagocio, díjese! Que el hombre, me dice, Saina, por favor, no te vayas ¡No, te lo dicho, Saina, por favor, no te vayas Yeah, 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 oh, no